¡Ay, Dios mío! Justo lo que estaba buscando. Señor, mira, yo sé que esto está mal, pero tengo que llevármela para darle comida a mi hermana. Vivialis, encontré más oro, ¿y tú? Todavía no he encontrado nada. Pero, ¿cómo así? Si tú tienes demasiado rato buscando. Es que están muy escasos. ¡Qué raro! ¡Ven! ¡Vivialis! ¡El jefe, el jefe! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Yo no he conseguido nada! Mira, déjame, déjame, señora. Yo te voy a dar alguna. Pero tienes que mantener la calma, dice. ¿Pero qué le haces aquí? ¿Cómo que qué le hace aquí? ¡El es dueño de estas minas! Dime. Ay, por lo menos muy temprano. Sí, mira, y además tiene la cara como que si no se ha desayunado. ¡Ay, Dios mío! Estamos metidas en graves problemas, pero por lo menos tenemos esto. Buenas. Ay, buenas. Ustedes son descaradas. ¿Cómo me vienen a decir qué buenas en un día tan malo como este? Jefecito, ¿pero qué le pasa? ¿Qué me pasa? Jefecito, pero dígame, ¿qué le pasa a usted? Les voy a decir qué me está pasando. Me está sucediendo que algo raro está pasando aquí y ustedes dos me lo van a decir en este preciso momento. Pero no entiendo nada. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Miren, en toda mi mina, esta es la mejor mina del pueblo, y ustedes son de las dos trabajadoras que están en el mejor lugar y ustedes son las que menos me están dando rendimiento. Por eso quiero que me digan inmediatamente qué es lo que está pasando aquí. ¿Cuál es la joda? Usted sabe que hay días buenos y hay días malos y hoy no ha caído un día de esos buenos. Mire, esto es lo que he encontrado hoy. Carla, ¿qué es esto? ¿Qué es eso, Carla? Jefecito, pero es que usted debe de entender que hay días buenos y malos y que nosotros no tenemos la culpa. Ustedes no tienen la culpa. A ustedes yo les estoy pagando para que me den resultados, para que me encuentren el oro, no para que me vengan a decir que no encuentran nada. Así que para eso les estoy pagando. ¿Qué es lo que está pasando, carajo? ¿Pero qué es lo que usted dice? Usted está dudando de nosotras. Nosotras seríamos incapaces de robarle su oro si eso es lo que usted insinúa. Mire, por eso es que estoy hoy temprano aquí. Por eso es que ni siquiera he desayunado. Porque yo desconfío de ustedes dos. Ustedes dos me están robando. A mí de aquí el oro. Pero no es posible. Nosotros somos personas ahorradas. Nunca haríamos eso. Nosotras tenemos años trabajando para usted y no es justo que usted esté dudando de nosotras. Por lo que dudo, por eso mismo, por eso estoy temprano aquí. Porque las voy a revisar. De pie a pa. Desde las botas las voy a revisar. No, pero jefecito, usted no nos puede hacer eso. De verdad, yo soy muy fiel a usted. Usted no me puede hacer eso. Ustedes no me van a decir qué tengo que hacer yo. Y no más porque estoy dudando y ustedes dos lo voy a hacer para asegurarme de que no me están robando el oro. Para eso les pago mucho dinero. Así que voy a empezar con usted, Carla. Venga, siéntaseme allí. Vamos. No, por favor. Venga, Carla. Se me sienta aquí. Usted espera ahí, ni dialis. Siéntaseme ahí. Que ya mismo voy a ver su honestidad. A ver si de verdad es que usted no me está robando. Siéntese ahí. Carla, mejor levántese. Levántese. Pero, pero jefecito... Carla, jefecito, nada. Dese la vuelta. Dese la vuelta. Dese la vuelta, a ver. Mire, no tengo nada. No tiene nada. Excelente. Ahora voy a comprobar si verdaderamente usted es honrada y me es fiel con mi trabajo. Quítese las botas. Siéntese ahí. Y quítese las botas. Quítese las botas, Carla. Pase a ver. A ver, yo veo. ¡Rápido! Esta no tiene nada. A ver. Pase la otra. Pase la otra. ¡Rápido! A ver, Carla. No tiene nada por lo que veo. Dios, jefecito. Bueno, por lo que veo usted se me está portando bien. Póngase las botas y siga trabajando. Pero eso sí, espero que me encuentre todo el oro posible. A ver, ni dialis. Venga usted. Que venga. Jefecito, no hay necesidad de usted hacer esto. Pues sí es necesario. Ahora, dése una vuelta. Dése la vuelta. Hágale, pues. Pero rápido. Está bien. Jefecito, no tengo nada. No tiene nada. Ahora también, quítese las botas. Vamos a ver si no tiene nada. Quítese las botas, ni dialis. ¡Ladrona! ¿No crees que te van a robar mi oro? ¡Ni dialis! ¿Pero qué te pasa? Yo nada más hubiese querido que me pase algo a mí. Yo tanto que te defendía. Pero voy a seguir trabajando, ya que mi jefecito me dio la oportunidad. ¡Defente, ladrona! ¡No te vas a llevar mi oro! ¡No te vas a llevar mi oro! ¡Espérame, ladrona! ¡Devuélveme mi oro! ¡No se dejenme a los que no tengo nada! Hermana, ¿qué te pasa? Hermanita, tengo una piedra. ¿Cómo? ¿Cómo que una piedra? ¿Qué hiciste? Lo que pasa es que me la encontré en el río. Yo no me la robé. Simplemente me la encontré. Yo no tengo la culpa. ¿Pero cómo así? ¿Entonces por qué la cogiste? Porque la necesitamos, hermana. El patrón viene siguiéndome. No, no, no. Él no viene ahí. Sí, él viene y viene. No, no. Que él no viene ahí. Ay, explícame bien qué fue lo que pasó. ¿Pero qué te explico? Hermana. ¿Y ahora qué hago? Darielis. Hola, patroncito. ¿Qué es raro usted por aquí tan temprano? ¿Ha pasado tu hermana por aquí? No, ella no está trabajando con usted en la mina. ¿Cómo te parece, Darielis? Que yo vengo persiguiéndola desde la mina y la vi que pegó por estos lados, Darielis. No, pero usted está equivocado entonces porque ella por aquí no ha venido. Vea, Darielis. Le voy a decir una cosa. Su hermana está metida en un grave problema conmigo, Darielis. ¿Problema de qué? No entiendo. Mire, Darielis, su hermana no es de fiar. Su hermana no es de confiar. En estos momentos se me acaba de robar un oro y me hizo pasar una vergüenza con una de las trabajadoras. Así que, Darielis, es mejor que me diga dónde está su hermana. ¿Qué? ¿Pero cómo qué robar? Mire, esto tiene que ser una equivocación. Nosotros somos muy leales a usted. Ella no haría eso, igual que yo no lo haría tampoco. Darielis, yo confío mucho en usted, pero en estos momentos no son momentos para confiar en su hermana. Ya le dije, su hermana es una ladrona, así que necesito que me diga dónde está Darielis. Sí, pero tranquilice. O sea, es que yo le juro que por aquí ella no ha venido, patrón. Se lo juro. Por aquí ella no está. Darielis, le estoy diciendo y se lo repito. Yo con usted no tengo problemas. Usted para mí ha sido muy fiel, pero su hermana, su hermana conmigo tiene un problema muy grande. Y si usted me la está ocultando, de ahora en adelante usted le acaba de tener un problema conmigo, Darielis. No, no, no. Ocultando. ¿Cómo cree que haría algo así? No, 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 patrón. Usted está equivocado. Ella no está aquí. Darielis, vas a seguir dando una vuelta por ahí, pero se lo juro, dígale que la vas a seguir buscando. Si la ve, dígale que la voy a encontrar. Cuenta conmigo, yo se lo digo. Pero vaya tranquilo, patrón, ¿sí? Dígaselo, Darielis. Dígaselo, que la estoy buscando y que la voy a encontrar. Está bien. Hermana, ya se fue, pero explícame qué es lo que está pasando. Ay, gracias a Dios que se fue. Mira, hermanita, lo que pasó fue que yo no encontré esto en el río. Hermana, esto es un lingote. Sí, hermana. Y lo peor de todo es que ya él sabe que yo me lo robé. Pero somos millonarias entonces, hermana. Sí, pero todo esto lo estoy haciendo para que tú y yo estemos bien, hermana. Solamente pienso en ti. Yo lo sé, hermanita. Sería yo sin ti. Gracias por pensar siempre en las dos. Pero, ¿qué vamos a hacer entonces? Él te anda buscando. Tienes que ayudarme, hermanita. Yo no quiero que él me encuentre. Él no puede encontrarme. Bueno, es que... Entonces, ¿tendremos que trasladarnos a otro lugar? Sí, sí, hermanita. Con eso podemos vivir cómodamente. Pero dices en otra ciudad. Bueno, sería mejor que vayamos a otro lugar, pero no a otra ciudad. Hermanita, es que él no puede encontrar. ¿Entiende eso? Él me anda buscando y está muy agresivo. Sí, sí, sí. Pero yo voy a guardar esto. Y tú deberías buscar algunas ropas para que nos vayamos a otro lugar, ¿sí? Sí, hermanita. Pero, por favor, guárdalo bien, bien, bien. Sí. Pero tú tienes que ir a donde yo te diga, ¿sí? Está bien, yo hago lo que tú me digas. Imagino que has estado haciendo un arduo trabajo buscando este oro, ¿verdad? Sí, hermanita. Luché mucho y mira al final lo que encontré. Y yo por nada del mundo pienso dárselo a él. Claro que sí, con tanto trabajo que tú pasaste buscando esto. Imagínate, tienes que cogerlo para nosotras. Vete, tranquila, hermanita. Yo veré lo que hago, ¿sí? Hermanita, cuidado mucho, sí. Sí, sí, pero tranquila, tranquila. No te sales. Mucho trabajo que pasó buscando ese oro. Un oro ajeno. Pero ya verá la sorpresita que le tengo preparada. Ay, hermana, qué cansada estoy. Sí, ¿verdad? Vamos a pararnos un momento por aquí. ¿Y para qué? ¡Ya estamos aquí! ¿A quién le dices eso? ¡Ya estamos aquí! Pero no hay nadie. ¿Pero cómo es posible? Dariene, ¿cómo es posible que tú le hagas esto a tu hermana? Ya, deja de hacerte la víctima, Nidia. Tú eres una ladrona. Dariene, tú lo que no entiendes es que todo esto yo lo hice para que tú estés bien porque desde que nuestros padres murieron, yo soy la única que trabajó día y noche para poder mantenernos. Ay, no se te pagaba por ese trabajo. Tranquila, Darielis. ¿Sabes qué, Nidia, Lys? O sea, es una sinvergüenza. A usted te pagaba muy bien el trabajo que estabas haciendo. ¿Y cómo nos vas a pagar de esa manera? Después de que te he dado toda la confianza, robarnos... Darielis, no. Esto me pertenece a mí porque yo te he pagado muy buen, buen sueldo. ¿Y sabes qué? Voy a decir una cosa. Yo creo que lo mejor es que te vas temprano porque si no, voy a tener que llamar la ley. Y ojalá aprendas. No es justo que ustedes siempre se queden con el mazo gordo y que a nosotros siempre nos den la miseria. No, y ya yo me cansé de eso. Por eso hice lo que hice. ¿Miseria? Usted lo que es una desgraciada y malagradecida porque Carla se quedó allá trabajando porque ella sabe que se le está dando un buen saldo. ¿A eso tú le llamas buen saldo? ¿A las porquerías que tú no das? ¿Sabes qué? Lo mejor es que te vas porque vas a llamar la autoría y aprovecha que no te la llamo porque Darielis es mi socia o si no, te manda para la cárcel. No, pero ¿no te bastó con traicionarme? ¿Ahora eres socia de este? Ahora no, desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que lo tenía muy calladito. Mira, yo tenía a un enemigo en mi casa y ahora es que me vengo a dar cuenta. Mira. Ana, es mejor que tú te vayas antes de que el señor llame a las autoridades. Aprovecha y aprende. O ahora aprendas de esto. Que lo que es del César es del César. Es mejor que te vas. Mira esto, tú me lo vas a pagar. Esto no se va a quedar así. Mira que te lo digo y tú también. Necesito, ya lo bueno es que tienes tu lingote de vuelta y puedes contar conmigo para todo lo que necesites. Darielis, siempre he contado contigo. Pero ¿sabes cuál es el pequeño problema? Que vamos a necesitar quién reemplace a esa mujer ahora en adelante, ¿viste? Y tú te vas a encargar de eso. Tú vas a buscar quién reemplace a Anidia, Liz. ¿Cómo yo? ¿Y por qué no lo vas a decir entonces Carla? Ella es muy buena en este trabajo. Carla se encarga de lo de ella, pero tú eres mi mano derecha y no tengo en quién más confiar. Solo tú puedo confiar en ti. Así que busca a una persona o yo. Está bien, es más, yo personalmente me encargaré de ese trabajo. Gracias. Puede contar. Sabía que podía contar contigo.